Buenas queridos amigos espero que estén muy bien estamos aquí atrás con canon vamos a seguir con la serie pues con la que iniciamos de hace muy buen tiempo con canon sé ahora sí sé que estamos en el capítulo número 17 de canon y bueno vamos a continuar después de esto grabaré Pokémon Reload y Elseworld todavía no he elevado mucho porque estaba ocupado toda la mañana pero bueno gran parte de la mañana estoy ocupado entonces vamos a continuar con canon porque como dije quiero acabarla antes de que termine el año por lo menos sabes antes del 31 porque si no estaríamos mal ahora por lo menos terminó la ruta de allí qué pasó hermana en donde te había dejado dios mío bueno lo que quiero también está haciendo pruebas para estimar en youtube porque porque digamos de twitch a youtube la plataforma es totalmente diferente me parece diferente y me parece que la plataforma de twitch es un poquito más fluido a la hora de digamos de tomar especificaciones de del obs en cambio youtube es como más resabiado youtube como que si le pones un poquito más se naguea si pones un poquito menos se ve como el culo pero tendría que hacer unas pruebas preliminares con canon y también con pokémon reloj porque supongo que pokéjoko como dije es bastante largo así que yo creo que algunos capítulos yo qué sé iríamos avanzando en streaming eso sí con 480 mínimo la calidad que puedo bajar porque eso es lo que da a mí 0,98 de subida y o sea no llega ni a la mega pero bueno vamos a seguir tomo la mano de allí entrelazo nuestros deditos bueno no me acuerdo que había dicho antes pero voy a hacer que que le dijo algo así como que no te dejaré sola o no o no no voy a la edad más o no recordarás mientras yo esté aquí contigo o algo así promesas que no podemos cumplir bueno sí que no cumplimos a tiempo ya la cumplimos mucho después pero no a tiempo un poco bueno entre comillas en el mundo de canon hay algo de magia porque pues lo de makoto es como what the fuck pero no no la mítica no la la lámpara de los deseos ya está dame miami pero no ¿Quién más? Mija, aquí tu servidor presente Yuuichi, Sanen Uy, se me fue Ay, casi, casi le doy que no Que decepción, ¿sí o no? Que nudo en la garganta ese Se me formó Por favor, no me olvides Lo peor es que incumplimos el primer deseo de Ayo Porque nos olvidamos de ello Estoy escuchando los diálogos con la voz Porque, ah, es muy bonito Ah, yo creo que el huevón quedó más sonrojo Está ya aquí juntos Pero, ¿por qué tan desconcertada? ¿Será que sabe que no vamos a cumplir o qué? Perdón por la moto Y aquí nos levantamos, ¿sí o no? Bueno, me faltó nadita para haber terminado esta parte en el anterior capítulo, en el 16 Bueno, lunes 18 de enero No sé si esto tiene que llegar hasta un fatídico día en donde pues todo se empeda y todo se va a la puta No sé No sé Porque es que esto avanza muy lento Demasiado lento Bueno, te voy a dejar de usar el... El... Esta cosa Uy, marica, me asusto Casi me atranco Eh, para que aficionado, eh No sé No sé No sé No sé Pero si no, no sé Trate de 25 más... más 7 30 1 2 2 3 3 5 Este men es muy troll Bueno, por lo menos ya sabemos que de busto es de 83 Bastante, ¿sabes? Bueno, y al fin que pasó con Makoto, no, no Bueno, la Makoto pasó en el anterior capítulo Pero aquí como que bueno Buenos días, Sakiko-san La que siempre me saluda así, ya estoy más acostumbrada ¿Por qué con esa cara de... De maltrato? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Pero no te pasa nada! ¡Que quédese! ¿Qué pasa que se llama? Para andar hablando dormida Y la hora que está en el morir Entonces, ya estáis en el morir Pero no estáis mal Estaba en el morir Lo siento O no te pasa nada jajaja ay dios wey sí se quedan como ay este que le estaba haciendo a mi hija que le estaba haciendo este weón a mi hija pero bueno si no es nada serio no pasa nada ¿sabes? hermano hermana tú sabes que escuchamos por lo menos el busto no la cintura y lo otro pero el busto es lo que más importa ¿sabes? nada yo eso no es algo que nadie dice sí no es algo que Erde sino queoda es un hombre que tablespoon estoy un poco sorprendido de saber que Naguki yo sé ojo ojo con este diálogo pero soy un poco sorprendido De saber de que Nayuki ve nuestra relación En términos de chico y chica No de primo y prima Bueno, que igual primo y prima es prácticamente Pues, es familia al fin y al cabo O sea, son lazos sanguíneos, pero al fin y al cabo Yo he conocido gente que son pareja Y son primos, y yo como What? O sea, supongo que mientras sean primos No pasa nada, porque el niño no va a salir con ninguna Discapacidad genética, pero si son hermanos Prácticamente casi siempre Casi siempre o no, casi Sí, siempre, sale, si tienen un hijo Si son hermanos, o sea, se hacen incesto y todo El hijo como que Sale malo, pero bueno, sale con Alguna discapacidad genética Entonces, sí, o sea Este diálogo como que Wow, o sea, Nayuki Ve a Yuichi como Un chico, no como su primo Bueno, entre comillas Ajá, o sea, como que No se percató de que Ella piensa que él es un chico y que ella es una mujer O sea, ya, digamos no tienen ese Lazo sanguíneo de primo y prima, ¿ya? ¿Dónde está? Pero bueno Esa ruta de Nayuki era para otro episodio Para un streaming Quien sabe Es bastante inusual Primos, amigos de la infancia Compañeros de clases Vivimos juntos hermanos Esto está yendo en la pinta Ya Esto está yendo por Por el Pozo Y ¿Y qué? Faltó algo ahí, ¿sabes? ¿Y? ¿Y qué? Bueno, ahora que lo pienso Otra vez vuelvo a decir ¿Dónde madres está Shiori? ¿Dónde madres está Mai? Makoto, pues No sé Ahora iba a morir por ahí Qué triste, pero bueno O sea, no sé qué pasó con Shiori Y no sé qué pasó con Mai O sea, las dos se perdió Del juego, ¿sabes? La saque así ¿Por qué no? Es la más efectiva Bueno, se escucha mucho ruido Es porque Como ya saben Estamos en diciembre Y diciembre es el mes más ruidoso del mundo El mes más ruidoso del año ¿Ya? Entonces Me queda un poquito difícil Grabar a ciertas horas Por lo menos a mediodía Es un bullicio de laverno A esta hora también es un bullicio de laverno Y en la noche también es un bullicio de laverno Y yo por la mañana no me levanto a grabar ¿Ya? Entonces Ese es el problem ¿Sabes? Bien, que trabajamos Sí, pero ¿en qué trabajan, no? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la hija? Ni sabe O sea, la madre puede estar trabajando en un salón Playboy y todo Y esta ni sabe Bueno, ¿será que se puede hacer esa pregunta? Porque en el anime nunca dijeron nada sobre ello Desgracia Bueno, ¿y a esta qué le pasa? O sea, ¿quieres que le haga bullying o qué? Que está como muy cariñosa hoy, ¿no? Esta tipa quiere que le hagamos bull Está viendo una cosa Bueno, es una pena, pero Pero Pero, bueno, no sé Voy a dejar Lo que iba diciendo ahí ¿Qué cosa? ¿Cuál evento? ¿Cuál evento? Budokai Budokai No me hagas Bien, voy a ir Baila Escolar 99 Es como un año nuevo Porque... No me parece que es diferente Es una reunión libre Es una reunión libre Muy cierto Bueno, algo es algo, ¿sabes? Pero bueno, sí, ¿sabes? Ahí nos dimos cuenta de que Sí muestran o dan como una noción Del evento del baile, pero ¿Pero qué? Pero no es obligatorio Y bueno, ¿obligatorio ir? Ya no Para nosotros Y más porque como ya Como dije, ¿no? Como no destapamos la ruta De May, entonces ya no tenemos que ir sí o sí Yo creo que a lo mejor nos dan la opción De ir al baile Pero yo le voy a tomar, que no Bueno, ¿y qué pasó Con Makoto, weón? O sea, se levantaron A desayunar y no Dijeron nada Estaban como muy Despreocupados, ¿eh? De los culiados En serio ¿Qué pasó con Makoto, weón? O sea, Makoto desapareció Se fue y... No dijo más O sea, se fue a morir la pobre Por allá sola, weón Ay, qué duro, ¿eh? No creo que la hayan... O sea, no creo que la hayan sacado de esa forma tan hardcore, ¿eh? No, o sea, quiero creer que no Pero si fue así O sea, cuando hago así Suena como que en el micrófono como... Como si hubiera tomado un pedazo de carne, pero... Pero sí, mira, o sea... Mira, o sea, se saltaron el desayuno ¿Qué pasó con Makoto? O sea... O sea, ni siquiera se preguntan si sigue bien o no Nada Ah, verdad Son dos días de medio día libre Ya ahí me acabó el juego Mal ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Ah, no, vamos a llegar tarde, yo creo Ah, no, vamos a llegar tarde, yo creo Ah, no, vamos a llegar tarde No me he dicho nada, pero... Vamos A correr, weón A correr, weón A correr, weón Oh, aún hay gente que está mucho, ¿eh? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kitagawa! ¡Es para que no saliera, desgraciado! ¡Kitagawa! ¡Que por 3 minutos! ¡Suscríbete a la hora de dormir! De hecho, no hay un teléfono... ¿Vale? ¡Sí! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Hace cuántos que no hacía un save! ¡Vale! ¡Ven, no! ¡Coño! ¡Aquí! ¡A ver! ¿Cuántos ya? Bueno, creo que ya vamos a los 20 minutos. A ver... ¡Si! Ya casi. Bueno, entonces vamos a dejar el capítulo 17 de Canon NB, o Canon Novel Visual, o Visual Novel, hasta aquí. Vamos a hablar con la decisión de Nayuki, si vamos a ir con ella a cambiar las pilas del reloj, o tal vez no. Como ya dije No voy a ir con Ayuki, ¿por qué? Porque me parece que en ese capítulo estuvo demasiado Demasiado ¿Cómo decirlo? No sé, me pareció que estuvo como muy encantadora La desgraciada Y no, no, no me puedo Desviar de mi objetivo principal Que es Ayu Entonces supongo que, bueno supongo no Definitivamente le diré que tal vez no Esta pues me quedaré con la incógnita Porque no tengo ni siquiera curiosidad De saber los diálogos de esa porque pues ya No me interesa, pero bueno Vamos a dejarlas aquí y nos vemos en la próxima, bye bye Chao